Vamos ahora con más información en vivo, Alicia. Estamos con nuestra compañera Carla Atencio recabando más información sobre el búnker de Pachacamac y la captura, la intervención de 29 ciudadanos extranjeros. Carla, contigo. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros continuamos aquí en los exteriores de la Dirin, en la Avenida España. Y como les mencionamos, digamos, hace algunos minutos, pues, comienza a llegar más información sobre quiénes son estas 29 personas, 28 de nacionalidad venezolana y una nacionalidad colombiana. Pues tienen antecedentes, pero además de ello, ya se ha podido corroborar que estarían vinculados a esta banda de la que ya se viene hablando una especie de brazo armado del tren de Aragua, Los Hijos de Dios. Y ellos habrían estado reunidos aquí, una serie de cabecillas, sicarios, a quienes les dice, por supuesto, gatilleros, los soldadillos, algunas palabras que ya la Policía Nacional nos ha ido, pues, explicando un poco sobre quiénes serían estos mandos medios que habrían estado reunidos en este inmueble Villamora, un lugar bastante, bastante lujoso, justamente en la zona de Pachacamac, donde habían instalado, justamente por estos días de paso, porque ya llevaban dos días alquilados justo este inmueble, pues, el laboratorio clandestino, donde fabricaban esta TUSI, esta droga rosada. Quizá ustedes recuerden hace algunos meses el secuestro de un ingeniero químico. Justamente, este secuestro, por ejemplo, estuvo vinculado al, digamos, que manejaba un contenido, un insumo químico, ketamina, que es parte de la fabricación, justamente, de esta droga, que es bastante cotizada. Y, bueno, pues, a esa moda, de alguna forma, pues, ha llegado también con este grupo de extranjeros que está radicando aquí en nuestro país. Escuchábamos un audio, una entrevista que había realizado el coronel Víctor Reboredo a uno de estos detenidos que hablaba, por ejemplo, que él vivía en el Agustino, en la zona de Puente Nuevo, hace tres meses. ¿Cuál es la situación migratoria de estas personas? Pues, la policía ha estado trabajando también en poder ubicar sus identidades reales. Uno puede decir en ese momento, pues, no tengo mi cédula de identidad y decir otro nombre, un nombre falso. Y toda la madrugada han trabajado en ello, pues, en este proceso de identificación y han sido trasladados en grupos de a cuatro estos sujetos. Vamos a escuchar un poco lo que dijo este hombre, Alejandro Oviedo. Alejandro Vargas Oviedo. ¿Natorial de dónde eres? Venezuela. ¿De cuántas en Perú? Hace tres meses. ¿Tres meses? ¿Quién alquiló el local de las fiestas? ¿La cartera? ¿Ah? ¿Cuántos días estás acá? ¿No he revisado? ¿No he revisado? ¿No he revisado? ¿De dónde vives tú? Mi pareja. ¿Dónde vives tú? Puente Nuevo. Puente Nuevo. ¿A qué te dedicas? Sí, Valverde y Tatuador. Ya, Valverde y Tatuador. Ya. Acá estamos con el personal de la Policía Nacional del Perú, con el personal de la comisaría de Manchay, personal de la de Fincri, personal de Greco. ¿Ya? Tranquilo, ¿ya? Tranquilo. ¿Nombre completo? Alejandro Vargas Oviedo. ¿Nombre completo, señorita? Claude Villurata, Pontellado. Ahí estábamos viendo entonces, Carla, estos dos intervenidos por la Policía Nacional y además también complementamos con la llegada de los jefes policiales a bordo de un helicóptero porque era tan importante esta intervención. Estamos hablando de la captura de 13, perdón, de 30, casi 30 extranjeros, la mayoría indocumentados y con un mini laboratorio de drogas al interior, armados, hasta con una granada. Entonces, allí llegaron también los jefes policiales para hacer todas las intervenciones pertinentes. Recordemos, Carla, que inclusive estos sujetos abrieron fuego cuando vieron la llegada de la policía, pero bueno, los policías eran el mayor número y lograron reducirlos rápidamente. Cuéntanos qué va a pasar hoy. ¿Cuáles son las diligencias programadas para esta mañana? Justamente la situación de este laboratorio clandestino pues agrava la situación en la que se encuentran estas personas. Como les decíamos, hay algunos que ya han sido plenamente identificados y tienen antecedentes policiales. Por ejemplo, Yonder Anderson Bolina Altuve, un sujeto que estuvo vinculado en un robo frustrado a una agencia bancaria ubicada en Antunes de Mayolo, una situación que además le deja todos estos antecedentes, agrava la situación. Otro hombre del que habíamos hablado, que había sido el DJ, ¿no? Que dijo finalmente que él solamente había sido invitado a pinchar la música, ¿no? Ha tratado algunos en sus declaraciones pues de deslindarse de esta situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les decíamos, en la madrugada han estado acudiendo pues por grupos al Instituto de Medicina Legal ubicado en la Avenida Raimondi, en La Victoria, y se espera que se continúen con otras diligencias. Sobre todo que a través de esta situación irregular migratoria que tiene la gran mayoría de estas personas pues se pueda pedir, digamos, poder hacer una especie de suerte de expulsión. Se está revisando cuáles serían las estrategias legales tomando en cuenta los cambios que se están dando en la ley migratoria, la nueva normativa. Porque esas personas, bueno, ya habían sido detenidas y ya se había corroborado en ese momento pues que no tenían regularizado el ingreso en nuestro país. Ahora vamos a ver entonces, Carla, y por supuesto destacar que la Policía Nacional señalaba también en medio de este operativo se está tras los pasos de Wanda del Valle quien habría estado también en este búnker. Gracias, Carla. Tenemos que continuar con más información. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.